Y las noticias no paran en nuestra casa CES Cada día suceden actividades muy importantes para nuestra formación integral Veamos algunas de estas actividades El día 9 de abril se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Deportivos La inauguración se llevó a cabo en la cancha de fútbol Y participaron los estudiantes desde el grado párvulos hasta el grado 11 En esta inauguración realizaron el juramento Que estuvo a cargo del personero estudiantil David Santiago Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas destacados de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Y la llama olímpica que fue ofrendida por los deportistas de cada salón Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Los estudiantes participamos en la lección al nuevo personero estudiantil Veamos el discurso de posesión de David Santiago Votos anulados, 11 Voto en blanco, 51 Fabio Alejandro Leal, número 1, 87 votos Número 2, Jan Sebastián Mejía, 30 votos Número 3, David Alejandro Santiago Ibavisco, 322 votos Le agradezco a mis compañeros de campaña También le agradezco a Alejandro Leal, a Sebastián Mejía Por ser parte de estas votaciones Por ser de gran importancia para que esta campaña hubiera sido Hubiera sido de gran compatibilidad Y además de esto compañeros Pues quiero que sepan Que con ayuda de ustedes y de las directivas Saldremos adelante y tendremos una mejor aplicación en todos los entes dichos Los estudiantes de preescolar celebraron el cumpleaños de Villavicencio Haciendo una cabalgata y un poro poro Veámoslo en la cabalgata con caballos de palo Yo que le escribió canciones Yo que lo que decía Que meterme en las células Y sentir que ahora no está Que poco a poco me come Y a la maruca sola Con el amor que me da Con el mío no es un amor de verdad Con el amor que me da Con el amor que me da Con el amor que me da No olviden entrar a nuestro portal web www.calesan.deo.com Nos esperamos en nuestra próxima edición Chao Y las noticias no paran en nuestro portal web www.calesan.deo.com Y las noticias no paran en nuestra casa 6 El día 9 de abril se realizó la inauguración de los juegos ¿Cállese? ¡Cállese! 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 ¡Gracias!